Corazón quedó en la soledad, que triste vio pasar las horas lentamente Y con llorar me puedo consolar, pero esto pagará a la hora de tu muerte Viví mi amor sin condición delante del Señor, allá en la iglesia Pero era solo humanidad, solo quería salvar tu honor de mujer buena Dejaste en mi corazón mentiras y dolor que dan las traiciones Pedro Sánchez, el sopo a po, saludos Y aquel amor quedó un niño que hoy comprende mi dolor, mas no sabe mis penas Me dice quien es mi mamá, dime la verdad, si es que está muerta Sentirte hijo no soy capaz, sin pena ni me da, decir donde se encuentra La he visto en un cabaret, con hombres por doquier, tomando copa llena Es el vicio y el placer que lleva la mujer a ser cabaretera Viaje mi amor, quedó un niño que hoy comprende mi dolor, mas no sabe mis penas Dice quien es mi mamá, dime la verdad, si es que está muerta Sentirte hijo no soy capaz, sin pena ni me da, decir donde se encuentra La he visto en un cabaret, con hombres por doquier, tomando copa llena Es el vicio y el placer que lleva la mujer a ser cabaretera Subtitulado por Gimbal Gracias.